Los primeros pobladores de Egipto emigraron desde el área de Sinar cerca del río Éufrates donde se intentó construir la torre de Babel. La torre de Babel en sí era probablemente un sigurat de forma piramidal y hecha de ladrillos horneados con argamasa. Génesis 11 versículos 1 al 9. Dada su experiencia en ingeniería es fácil ver cómo estos colonos comenzarían a construir pirámides más pequeñas de ladrillos de barro y paja llamadas mastabas debajo de las cuales enterró a los primeros faraones. A medida que pasaba el tiempo los egipcios comenzaron a construir edificios grandes e impresionantes completamente de piedra. Estas son las estructuras que normalmente vienen a la mente cuando uno piensa en pirámides como la gran pirámide de Giza. Los bloques de granito utilizados para estas pirámides se extrajeron cerca de Oswan y se transportaron por el Nilo en barcazas. Más tarde durante el llamado reino medio las tumbas reales eran más pequeñas y estaban hechas de millones de grandes ladrillos de barro y paja secados al sol. Estos ladrillos se enfrentaron con enormes bloques de granito liso para dar la apariencia de las pirámides de piedra tradicionales. Durante este periodo, que duró aproximadamente entre el 1660 y el 1445 a.C., los israelitas establecieron su residencia en Egipto, Ber I de Reyes 6.1. El faraón preocupado de que pudieran atacar a los egipcios los esclavizó en algún momento después de la época de José. Éxodo 1.8. La Biblia nos dice que durante ese periodo los esclavos israelitas se vieron obligados a hacer ladrillos de barro. Éxodo 5.10-14. Este detalle es consistente con el tipo de ladrillo utilizado para construir pirámides. De hecho, de acuerdo con Éxodo 5.7 el faraón les dijo a los capataces, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora, vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Éxodo 5.7. Si bien no se nos dice específicamente que los ladrillos se usaron para pirámides, parece plausible que lo fueron. El historiador judío Josefo apoya esta teoría. Abro comillas, los capataces egipcios también los pusieron a construir pirámides. Antigüedades 2.9.1. La esclavitud de los israelitas terminó abruptamente en el Éxodo. Según la arqueóloga A.R. David, los esclavos desaparecieron repentinamente. Ella admite que, abro comillas, la cantidad, el rango y el tipo de artículos de uso diario que se dejaron en las casas pueden sugerir que la partida fue repentina y no premeditada. Lo vemos en el libro The Pyramid Builders of Ancient Egypt, página 199. El ejército egipcio que fue destruido en el mar rojo fue dirigido por el mismo faraón, de acuerdo con Éxodo 14.6, y esto podría explicar el hecho de que no se ha encontrado ningún lugar de enterramiento o momia para el faraón de la treceava dinastía, Neferhotep 1. Las pirámides no se mencionan como tal en las escrituras canónicas, sin embargo los apócrifos, aprobados canónicos por los católicos y los coptos, sí mencionan pirámides en primera de Macabeos 13, versículos 28 al 38, en relación con siete pirámides construidas por Simón Macabeo como monumentos para sus padres. Los judíos pre-alejandrinos no habrían usado la palabra pirámide, sin embargo en el Antiguo Testamento sí vemos la palabra migdol. Esta palabra se traduce como torre y podría representar cualquier monolito grande, obelisco o pirámide. Migdol es la palabra hebrea usada para describir la torre de Babel en Génesis 11.4 y se traduce de manera similar en Ezequiel 29.10 y en Ezequiel 36. Al describir una pirámide esta es la palabra que los hebreos probablemente habrían usado. Además, migdol es el nombre de un lugar en Éxodo 14.2, en números 33.7, en Jeremías 44.1 y en Jeremías 46.14 y podría significar que allí se encontraba una torre o un monumento. La Biblia no declara explícitamente que los israelitas construyeron pirámides ni usa la palabra pirámide en asociación con los hebreos. Podemos suponer que los hijos de Israel trabajaron en las pirámides, pero eso es todo lo que podemos hacer. De modo que lo que se diga además es especulación, por ahora dejaremos la respuesta hasta aquí. Espero tus comentarios. Gracias por hacer parte de Tengo Preguntas. Recuerda, soy Leonardo y es un privilegio compartir mi tiempo con ustedes. Todas tus dudas escríbelas abajo, en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal, déjame un me gusta a este video, compártelo, nos ayudas mucho al hacerlo. Mira más de nuestro contenido y edifica tu vida. No olvides visitarnos en nuestras redes sociales, están ahí para interactuar contigo también. Nos vemos en la siguiente respuesta. Chao, chao.